Algunos colegios de Chimbote el año pasado solicitaron la contratación de algunos trabajadores para el apoyo de la jornada escolar completa. Cerca de 70 personas fueron contratadas el año pasado bajo el régimen laboral de CAS. Ahora solicitan que la unidad de gestión local Santa les realicen sus respectivos contratos. Según indicó Manuel Díaz Laguna, trabajador de limpieza, habrían laburado todo el mes de diciembre sin contrato alguno y que el director de la UGEL Santa habría firmado un acta de compromiso asegurando sus pagos de mencionado mes. Nosotros íbamos a hablar con el director de la UGEL Santa, con el profesor Robert Merina, y él nos sugerió que sigamos trabajando porque los directorios dejamos de una propuesta. Nos estamos esperando, ya estamos terminando de enero, y hasta ahorita no sale un contrato, no sale la venda, no sale ahorita el documento que hay que firmar para que también nos paguen, porque no estamos trabajando. Pero ustedes están trabajando sin contrato. Estamos trabajando sin contrato, basado en esa norma que ahí existe, que es automático. Pero previo a eso nosotros veníamos en diciembre para saber todo este tema, y nos dijo que sigamos, sigamos. Y ya va a salir, ya va a salir, pero ya estamos 26. Ante el temor de estas personas de no ser abonadas y tampoco ser contratadas, el administrador de la entidad, Paul Milla Castro, aclaró que son los directores quienes tendrían, a través de un informe, evaluar a qué trabajadores se les extenderá su tiempo de servicio, de acuerdo a su desempeño. Para hacer la venda ahorita necesitamos la opinión de cada director, porque el que contrata a ellos es el director de cada colegio, volviendo el cuadro de necesidad, una secretaria, un administrador, un psicólogo, un guardián. Entonces, todo eso va a salir hoy día la documentación, pero nosotros ya tenemos la certificación. Una vez que ya venga ese informe, recién se va a hacer la adenda. O sea, los que han venido trabajando, obviamente... Claro, los que vienen se van a ratificar, se van a ratificar. Van a tener su contrato trimestral, conforme se ha quedado con la señorita, representante del ministerio, que es la señora Nadia. O sea, ellos no corren riesgo de... No, 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 no corren riesgo, van a tener su pago. A ella se les va a llamar, porque no sé cómo, si el año pasado le pagaban en cuenta o le daban el cheque, y se les va a cancelar. De oponerse la UG no se pone nada. ¿Por el modelaje de la jornada escolar completa?